El acta de la sesión número 68 El acta de la sesión número 68 queda a disposición de las señoras y señores diputados El señor secretario da lectura a la cuenta Gracias señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta En primer lugar un oficio del jefe del departamento de pesca artesanal de Cernapesca Mediante el cual hace llegar respuesta al oficio 142 Informando respecto a la existencia de planes de manejo y conservación de la denominada alga parda o huironegro En particular en la región de Tarapacá y la normativa específica respecto a la extracción de dichos recursos En segundo lugar un oficio del director de presupuestos por medio del cual envía respuesta al oficio 144 de la comisión Adjuntando un informe relativo a los recursos asignados al territorio chileno-antártico para el año 2016 En tercer lugar una excusa del señor Jaime Vázquez, presidente de Antártica 21 Que manifestó que por encontrarse fuera del país le fue imposible organizar su asistencia el día de hoy Finalmente señor presidente una excusa telefónica de las personas invitadas al segundo punto de la tabla Quienes manifestaron que les fue imposible viajar en esta oportunidad Termina la lectura de la cuenta señor presidente ¿Varios? Sí, varios ¿Varios? ¿Hay quien? ¿Le da la palabra ahí? ¿Adelante señor Santana? No, gracias presidente Muchas gracias Efectivamente se ha dado cuenta de que las personas que están invitadas Que son funcionarios de salud municipalizada, asistentes a la educación y empleados municipales Para ver temas de asignación de bonos a zonas extremas No pudieron asistir por razones que tenían agendado reuniones con autoridades locales Así que para poder tomar el acuerdo que para la próxima semana señor presidente En esta comisión podamos recibirlo Y así poderle confirmar desde ya su asistencia Y poder avanzar la materia que a ellos les interesa Así que me gustaría que pudiéramos tomar ese acuerdo de invitarlo Gracias señor presidente Muchas gracias colegas ¿Ya vos? ¿Ya vos? Presidente La... Hace un mes atrás de haberse un más yo diría Estuvo en esta comisión el director nacional de la CONAF Respondiendo a nuestras preguntas Sobre... Bueno, respondiendo entre comillas Porque no pudo responder muchas nuestras consultas Sobre... Sobre protección ambiental de... Del salar de Sudiria Y la posible contaminación o eventual contaminación de una empresa Eh... Kiborax Frente a eso presidente Él se comprometió Porque no pudo responder casi a ninguna de las preguntas que le hicimos A hacer un análisis más... Más... Detallado Y... Eh... Respondernos en una siguiente sesión Dijo Denme un mes Para poder responder Entonces no sé si... No sé en qué estará esa... Ese compromiso de parte de él Si se lo podemos recordar Y agendar ¿Le parece colega? Si le oficiamos de la comisión Pidiéndole la información que comprometió ¿Sí? Me parece ¿No habría acuerdo? Hay acuerdo ¿Varios nada? ¿Más varios? Vamos a hacer... Ingresar a los invitados entonces ¿Está la cuerda? Sí ¿Sí? ¿Tonares y Antárticos? Tiene el botón delante del micrófono No, allá Delante del micrófono Ese Ahí Bueno Primero que nada Muchas gracias Por la invitación A compartir algunos criterios Para mí por supuesto Es un privilegio Tener la oportunidad De De exponer ante esta comisión De la De la Cámara de Diputados Y Quiero agradecer Por supuesto La oportunidad Sobre todo Al diputado Don Juan Morano Representante De la región de Magallanes Y Antártica chilena Eh Mi nombre es Jorge Guzmán Soy un ex funcionario De la Cancillería Especialista En temas Polares Me eduqué En la Universidad Católica En la Universidad de Chile En la Academia Diplomática Y en la Universidad de Cambridge Eh Mi especialización En temas polares La hice con la beca Presidente de la República En el Instituto Polar Y dediqué Mis Tesis de máster Y de doctor Precisamente A temas que tienen que ver Con Lo que Esperamos Pueda estar recogido En la En la ley Eh A mí como especialista En estos temas Y como Eh Ciudadano comprometido Con el futuro polar De la República Eh Este es una Es un evento Feliz Eh Yo lo Lo celebro Eh La iniciativa Del Del Poder Ejecutivo En la administración anterior Y la importancia Que en la En la legislatura actual El Congreso Le está dedicando Al tema Me parece que Que son Trascendentes Y los interpreto Como una Demostración de la Voluntad política Del Estado de Chile De Eh Por medio de una ley Eh Asumir Lo que es Yo creo que es La tradición polar De nuestro país Que tiene Los años que tiene La República El país Eh En mi Interpretación Eh Chile tiene una tradición Antártica y Subantártica Austral Eh Tan antigua como Eh El descubrimiento del país En la En la década De 1520 Y Eh Desde la Creación de la De la sociedad chilena El estrecho Y la otra banda El estrecho Han Constituido Eh Eh Puntos de referencia Para La concepción De lo que Chile es Desde el punto de vista De la geografía Física Y también De la geografía Humana Eh A mi modo de ver Esta es una Oportunidad Eh Insuperable Diría yo Para que el país Eh Reconozca A través de una ley Que es una continuidad Eh No solamente Político-administrativa Sino que es una Continuidad Geológica Hidrográfica Biogeográfica Y ambiental Que se extiende Desde la frontera Tripartita Con el Perú Y con Bolivia Hasta el polo Mismo Eh Este es El concepto Por lo demás Que está Resumido En el decreto Antártico De noviembre De 1940 Dictado Durante la administración Del presidente Eh Aguirre Cerda En la que Eh Se resume Esta tradición Que es la tradición Para ponerlo En los términos De 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 Don José Teorio Merino Medina Eh La tradición De Valdivia Y sus compañeros En esta En esta serie De historiadores De Chile Que Que se titula Eh Documentos Inéditos Eh Para el estudio De la historia De Chile Eh Don José Teorio Medina Eh Nombra Sus dos primeros Volúmenes Como la tradición De Valdivia Y sus compañeros Ese es el país El territorio Eh Eh La geografía Con la cual El proyecto Eh Geopolítico De los conquistadores En la década De 1540 Se Se inicia Es el proyecto Que Comienza En el despoblado Atacama Eh Avanza Hacia Hacia La zona central Con la fundación De las ciudades Que conocemos Hasta Casi Eh El 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 inicio De la Patagonia Austral Y que En la década De 1530 Está resumida En una famosa Carta De don Bernardo Higgins Eh A un amigo Un capitán De la Royal Navy En la que Explica que Chile Es Desde el Despoblado Atacama En ambas Orillas De la Patagonia Eh Y que termina En el Polo Sur Este es el concepto Que Chile Eh Defendió En las negociaciones Con Argentina Para La conclusión Del tratado De límite De 1881 Es el mismo Concepto Que Chile Defendió En los famosos Pactos de mayo Con Argentina En el año 1901 1902 Es el mismo Concepto Que el El gobierno El presidente Allende Eh Con Don Cloro Almeida Mi primer embajador En Moscú Eh Defendió Durante el inicio Del laudo Eh Es el mismo Concepto Que el gobierno Militar Eh Completó Después del año 73 Eh Es el mismo Concepto Que Argentina Rechazó Con el famoso Insanablemente Nulo Es el mismo Concepto Que Chile Defendió Durante la Mediación Papal Y es el Concepto Que Chile Defendió En el Tratado Para Amistad De 1984 Chile Es una Continuidad Desde Desde El Tripartito Y que En la Zona Austral La Macro Región Austral El Mar Austral Y la Región Polar Austral Son Parte Del Territorio De la República Ese es Un Concepto Que a Mi Me Parece Pensando En que Vamos a Tener Un Estatuto Es una Ley Antártica Es una Coincidencia Feliz Porque Tenemos La Oportunidad De Hacer Lo Que Han Hecho Otros Países Como Noruega Por Ejemplo Que es Un País Chiquitito Pero Que Tiene Un Concepto De Territorio Sumamente Concreto Y Material Se Puede Medir Y Se Puede pesar Hay Otros Países Que Lo Si Tienen Regulaciones Incluso En El Caso Noruega Noruega Ya Armonizó Su Ordenamiento Interno Polar Porque Noruega Es el Único País Chiquitito Tiene Cuatro Millones De Habitantes Pero Sabe Exactamente Donde Le El Ártico Por Esta Rebadiña Porque El Ártico A diferencia Del Antártico Es un Mar Congelado O Era Y Los Países Como Rusia Como La misma Noruega Dinamarca Groenlandia Canadá Y Estados Unidos Están Haciendo Usos De Un Instrumento Que El mismo Que Usó Argentina Para Reclamar Y Yo voy A mostrar El mapa Argentino Y Para Armonizar Ese Concepto Que Se A La Región Responde A Todo El Sector Africano De Antártica A Propósito De La Actividad El Uso Y La Ocupación Que A Partir De La Década De 1900 Hicieron Los Balleneros Noruega Porque En Chile Nos Cuesta Entender Que Estas Que Estas Pesquerías Tienen Un Aterrizaje Geo Jurídico Es Un Concepto Que Todavía No Lo Noruega Ya Incluso El Parlamento El Storting Noruego Ya Aprobó Un documento Que Es Un Libro Blanco Que Yo Lo Puedo Enviar A la Comisión Si Ustedes Lo Tienen Bien Para Que Ustedes Lo Vean Que Con Fotito Y Con Manzanita Los Noruegos Reciben A los Niños En El Prekinder Y Le Levantan La Camisita Y Se Lo Ponen El Libro Blanco A la Vena Son Países Que Viven Del Territorio No Producen Nada Más Que Hidrocarburos Y Pesca Viven Del Mar Del Territorio Entonces Creo Que Esta Es Una Oportunidad Como Digo Para Retomar Nuestra Tradición Austral Macro Región Austral Mar Austral Región Polar Austral Que Ya Está En Otro Instrumento Del Ordenamiento Político Está Por Supuesto La Ley De Regionalización Y Los Límites De La Región De Magallanes Y Antártica Consideran Este Concepto Que Está Encapsulado Como Dicen Los Sociólogos En El Decreto Antártico Del Gobierno Del Presidente Aguirre Cerda Que Es El Concepto Como Digo Que Defiende El Gobierno Del Presidente Allende En Las Reuniones Con Argentina Lo Defiende El Gobierno Militar Y Hasta El Año 84 Es El Mismo Concepto Que Está En La Ley Para Efecto De La Determinación De Los Distritos Electorales ¿Cierto? Y El Diputado Aquí Representante De La Región De Magallanes Antártica Chilena También Representan A Nuestra Región Polar De modo Que Este Estatuto Es La Oportunidad Desde Mi Perspectiva Para Consolidar Todo Esto En Una Ley En Una Ley Que Ojalá Pudiera Pedir Pudiera Estar Acompañada Con Un Libro Blanco Lo Que Quiero Explicar También Es Que Cuando Hablamos De Antártica En Realidad Hablamos Del Territorio Chileno Antártico Esto Se puede Tocar Con Los Dedos Si Uno Hay Que Abrigarse Porque La Geografía Lo Obliga A Abrigarse Una Geografía Para Lo Que Hemos Estado La Antártica Chilena Es Algo Que Realmente A Su ADN Esto Es Nuestro Full Stop Lo Que Diga El Resto Super Bien Pero Esto Es Nuestro Y Cuando Hablamos De Territorio Y A propósito Del Ejemplo Noruego Pero También El De Australia También El De Nueva Zelanda Por supuesto También El De Argentina Estamos Hablando De Recursos Naturales Vivos Y No Vivos Estamos Hablando De La Materia Prima De La Actividad Económica Del Chile De Nuestros Nietos Y Nuestros Bidnietos Entonces Este Es Un Concepto Que Tiene Una Comprobación Empírica Se Toca Con Los Dedos Y Por Eso Que Creo Que Esto Nos Debería Permitir Retomar Nuestra Tradición Polar Y Subpolar Austral Para Potenciar Lo Que Un Gran Maestro De Diplomacia Chilena Que Ya No Está Con Nosotros Que El Embajador Jorge Bergugio Barnes Llamaba El Repertorio Antártico Es 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 El Catálogo De Razones Por Las Cuales Nosotros Estamos Convencidos Que Esa Parte Del Continente Antártico El Sector Americano Del Continente Antártico Como Dijo Un Un Tratadista De Comienzos Del Siglo Pasado Luis Rizzo Patrón Que Entre Paréntesis Encontramos La Reproducción De Su Libro En El Magallanes Y Lo Vamos A Digitalizar En Magallanes Para Empezar A Inyectarle A Los Niños En Las Venas Estas Cosas Él Llamaba La Antártica Sudamericana ¿Por qué? Por el Concepto De Continuidad Esto Es Parte De La Cordilla De Los Y Eso Chile Creo Que Esta Es Además Una Realidad O sea Perdón Es Una Oportunidad Para Adaptarnos Actualizar Nuestro Concepto De Lo Que Es Nuestro Territorio Polar Y Subpolar Al Escenario Geopolítico Y Geoestratégico Que Se Ha Desarrollado A Partir De La Entrada En Aplicación De La Parte 6 De La Convención Del Mar Sobre Plataforma Continental Yo Hice Una Tendente El Año Pasado En La Que Planteé Algo Que Es Sumamente Importante Que Para Los Efectos De Esta Ley Este La Evidermi La Convención Del Mar Es Es La Constitución Política De Los Océanos Contiene Dos Definiciones De Plataforma Continental O sea De Suelo Y Subsuelo Marino Territorio Una Es Una Ficción Legal Que Dice Y Aquí Está La Plataforma Continental No Importa La Realidad Geográfica Nosotros Estamos Sentados Desde La Península Taitao Hacia El Norte Verdad En Una Zona De Subducción En Donde El Piso Del Océano Pacífico Se Sumerge Y Levanta Al Continente Y Por eso Somos Un País Sísmico Cierto Me Importa Que Esta Realidad No 200 Millas Marinas Para Los Defectos De La Constitución Política De Océanos De La Convención Del Mar Y A La Vez Tiene Contiene O Propone Impone Un Concepto Geoscientífico De Plataforma Continental Y Ofrece Cuatro Fórmulas Que Son Para Ponerlo En Castizo Un Chanchullo Que Permiten Hacer Abstracción De La Realidad Geográfica Y Estirar La Plataforma Científica Hasta 350 Y A veces Más Millas Es decir Hasta Más De 500 Kilómetros Contados Desde Las Líneas De Base A Partir De Las Cuales Se Mide El Ancho Del Mar Territorial Entonces Esta Ley Nos Permite Decir Que Entre Los Instrumentos Jurídicos Internacionales Que Comprometen Al Estado De Chile También Se Encuentra La Convención Del Mar Y Que Conforme A La Normativa De Este Instrumento Multilateral La Continuidad Geológica De Chile También Se Puede Demostrar Ciencia Más Derecho Y Llegamos Al Mimo Concepto Del General O'Higgins El Mimo Concepto Del Presidente Amir Reserda El Mimo Concepto De La Cancillería Don Cloro Es El Mismo Entonces Hay Que Ir Sumando Conceptos Para Darle Consistencia Jurídica Científica Y Geopolítica Que Es Algo Que A Veces Uno Echa De Menos En El Pensamiento Estratégico Chileno Yo Yo Como Funcionario De La Cancillería Chilena Yo Me Retiré Hace Muchos Años Y Ocho De Menos Ese Concepto De Que Vamos A Hacer Política Antártica ¿Está Bien? Somos Parte Fundador Del Sistema del Tratado Antártico Obviamente Somos Los papás De La Guagua Perdón El Castizo Del famoso Artículo Cuarto Que Impone El Estatucu En Los Reclamos Y A Función Del Cual Es Posible Hacer Cooperación Antártica Sin Eso No Se Puede Porque El Tratado Dice No Obtante Que Hay Varios Países Siete Que Reclaman Que Chile No Es Un País Reclamante En El Chile Chile El Inventor Del Concepto Este Es Un Memorándum Que Chega La Canciller Chilena A Una Misión Norteamericana En El año 1948 Que Viene Acá Porque Se Produce Una Situación Casi Casus Belli Hay Una Fragata Británica Que Se llama El Nigeria Que Va A La Isla De Excepción A Entregar Una Nota A Los Campamentos Chilenos Y Argentinos Que Se Producen Incidentes Primero Van a Checarle La Nota Al Oficial De La Marina Chilena Y El Oficial De La Marina Chilena Se Hace Loco Y No Les Recibe La Nota De Protesta Del Gobierno Británico Entonces En vez De Pelearse Una Anécdota Esto Está En Al Bote Que So Yo Y Andate A La Estación Argentino Están Un Poco Más Allá Y Los Argentinos Le Disparan A Los Británicos Le Le Volcán Que Explotó Y Entre Medio Hay Una Bahía Es Una Cosa Extraordinaria Que Se Yo Y Claro Es La Base La Primera Empresa Que Hace Uso Y Ocupación Del Espacio Antártico La Famosa Compañía Ballenera De Magallanes No Voy a Explicar Enseguida Y En Ese Sito Entonces Se Produce Este Incidente Y Los Norte Americanos Bueno Mandan Una Misión Argentina Chile A ver Cómo Se Puede Arreglar Esto Pero Los Británicos Dicen Oye Aquí Esta Cosa Se Está Poniendo Color De Hormiga Entonces Chile Para Contribuir A A Bajar La Tensión Entre Los Británicos Los Argentinos Y Por Solidaria A Los Chilenos Mandan Esta Misión Y Chile Les Entrega Un Memorando A Los Gringos Que Lo Lo Recuperan En El 58 Cuando A Esta Conferencia Que Dio Origen Al Tratado Washington De 1959 Que Se Firmó El 1 De Diciembre Bueno Entró En Aplicación El Año 1961 Pero Chile Es El Autor Intelectual De Este Concepto En El Que Se Sostiene La Pax Antártica Es Un Continente De Cooperación Etcetera Una Década Antes De De Silo Está Bien Hacemos Cooperación Antártica Hacemos Ciencia Y El Estado Invierte Importantes Recursos Pero ¿Para qué? ¿Para qué? De las cosas que están sucediendo en la Antártica hoy día es que tenemos casi 100.000 turistas al año Es uno de los turismos más caros que hay, el turista que se sube a uno de estos barquitos que hacen una, los que hacen la pasada más breve, son ocho días más o menos, que van ahí alrededor de la Chetan del Sur, etc. Como la Bahama de la Antártica, pero no importa, se ven los pingüinos, las focas leopardos, si tiene suerte uno puede ver una ballena, etc. etc. Está bien Es un turismo, es una actividad económica enormemente rentable ¿Cierto? Entonces, el 90% de la actividad se hace desde Ushuaia Yo fui cónsul en Ushuaia Mi hijo mayor nació en Ushuaia Y, claro, uno ve que esto está ocurriendo Ushuaia es la plataforma y los argentinos, el Estado argentino, invirtió en un muelle Invirtió en un aeropuerto Entonces, desde Chile, criticamos que los argentinos son unos chantas Que costaba 20 millones y les dieron 100 millones y se robaron No importa, el aeropuerto funciona Y el 90% del turismo marítimo se hace desde el muelle de Ushuaia Entonces uno puede cortarse las venas diciendo que los argentinos son corruptos, no importa Ahora, el negocio, ¿quiénes son los que hacen el verdadero negocio? Las compañías que son dueñas de los barcos Los barcos son estos famosos rompehielos rusos que quedaron desafectados Bueno, yo viví el fin de la Unión Soviética Despertamos y la cosa era distinta Entonces la gente que antes era secretario general y gerente de una empresa Ahora es el dueño de la empresa Entonces estaba aliado con unos austriacos Los austriacos y los italianos fueron los primeros en entrar ¿Qué sé yo? Y ahora entonces el tipo que era... ¿Los baratos o austriacos? Los primeros en entrar fueron los austriacos y los italianos Con la perestroika Los primeros sujetos en entrar al negocio con los rusos fueron ellos Impresionantes Y bueno, después vino el resto porque es un país gigantesco Pero en definitiva son compañías alemanas Son compañías británicas Son compañías norteamericanas y son compañías canadienses Las que hacen el turismo antártico y que tienen, por ejemplo, la isla de Excepción La tienen colapsada Porque, a ver, tenemos un sistema del protocolo ambiental, ¿cierto? Somos todos talibanes del medio ambiente Estamos por la reproducción Una de las cosas que está prohibido es impedir los periodos de reproducción de la fauna antártica Que está aquí, que está protegida Pero salen el 15 de enero de Ushuaia La semana del 15 de enero deben salir unos 10 cruceros Cada crucero tiene promedio 150 personas Entonces, a tres días después del 15 de enero del 18 Ustedes tienen en la isla de Excepción Plena época de reproducción Los pingüinos Guentú Del pingüino Penacho Amarillo, etcétera, etcétera Que está señalizado con ahí Porque están los científicos, qué sé yo Pero ustedes tienen una fila de barcos Y cada barco está bajando 200, 300 turistas Entonces, al final, el impacto es el mismo Entonces, los países Que son los talibanes del medio ambiente Que se oponen a todas estas cosas Son en realidad los dueños del negocio del turismo antártico Y esos son los que llevan el billete en esta cosa Entonces, uno va a las reuniones antárticas Y toda esta gente se corta las venas Pero ellos son los que están haciendo el negocio Y eso es parte del territorio antártico chileno ¿Verdad? Entonces, hay que entrar a imponer un concepto Un poco menos idealista y utópico De esta diplomacia nuestra del siglo XIX Que insiste en el racionalismo jurídico Que cree con ir a todas estas reuniones Y firmar todos estos acuerdos de buena voluntad Con eso estamos... Esto es territorio Esto se toca con lo que... Entonces, creo que Para volver al tema de la plataforma Y creo que voy a tratar de mostrar acá El mapa de la plataforma argentina Esto es... No sé si alguien me puede ayudar Para buscar el... Yo uso Mac Especialista en... No solamente secretario Se llama especialista en... Informática Quiero poner el mapa de la plataforma... El mapa de la plataforma argentina Ah, ya, genau Eso Entonces... Y no queda nada, viste Está bien Este es un ejercicio Conforme al derecho La ley argentina Facultó al parlamento Y la diplomacia argentina Hace esta... Me voy a parar, si me permite Para... Como la convención del mar Ofrece... 200 millas Una definición A dos Es un invento Es una ficción jurídica En que dice Hay cuatro fórmulas geoscientíficas La fórmula De las 60 millas Del pie del talud La fórmula Del 1% De la roca segmentaria Entonces hay que tener un barco Chile tiene Compramos En el año 2008 Se compró Todo el equipo Está guardado en alguna parte Asmar Una cosa insólida Costó 11 millones de dólares Está guardado Entonces hay cuatro fórmulas Que si usted las combina Conforme al derecho Internacional Y conforme al derecho interno Usted alarga la plataforma Entonces aquí Los argentinos No sé si ahí está Sí Cuentan 200 millas Que es la plataforma legal Y después Empiezan a combinar Fórmulas geoscientíficas Y entonces Proyectan Su plataforma De la Patagonia Oriental Malvinas Con su reclamo histórico En la Fogland Malvinas Y a partir de allí Empiezan a abordar Para el otro lado Conectan la plataforma Científica De la Fogland Malvinas Con la de las georgias del sur La de las georgias del sur Con las hórcadas del sur Con las sándwiches del sur Las del sándwiches del sur Con las hórcadas del sur Y las hórcadas del sur Con la última De la Chetron aquí La isla Lefante La isla Joinville Y con la plataforma De la península antártica Y de ahí La proyectan De vuelta De vuelta hacia el norte Esa es la fórmula Pero eso es hacer Eso es hacer Política Y geopolítica Conforme al derecho Y conforme a la ciencia No queda un minuto Hay nadie en Chile Entonces ¿Tiene la superposición o no? No Absolutamente Y esto ya No, no la tengo aquí Pero puedo A ver Sí No, esto es terrorífico Esto es terrorífico No 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 hemos asumido el 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 La misma Si lo que está libre de disputa Es lo que nos dijeron las personas Que es el 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 Este 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 Ahí está Entonces Este Este es Chile En el 53 del 90 Y el resto Hay una superposición De reclamos argentinos Y británicos Los británicos No van a hacer Una presentación De plataformas Continentales En la Antártica No lo van a hacer ¿Por qué? Por una decisión política No lo van a hacer ¿Por ahora? Ellos dicen que se reservan el derecho Pero la decisión política Que yo conozco Es que los británicos No lo van a hacer Le he preguntado A los amigos británicos Me han dicho que Que no Que no hay Sin novedad en el frente Pero Eh Volviendo al tema De la plataforma Eh Esto es una opinión personal No quiero Involucrar a nadie más Que a mí mismo Chile debió haber hecho esto Hace mucho rato Hay un plazo fatal Que es el de mayo del 2019 Porque Chile hizo una presentación Preliminar de plataforma Para la zona De la península de Taitao Donde es muy inteligente Eh Con el apoyo De los amigos noruegos Porque la costa noruega Se parece a la costa chilena O la costa chilena Se parece a la noruega Entonces las fórmulas Geoscientíficas Que se pueden usar Para torcerle la nariz A la geografía Son parecidas Entonces Se hizo Eh Con gente De De la industria El petróleo noruega Que son los que Que llevan a Noruega Hacia el polo norte Esta es la industria La que invirtió En todas estas herramientas Científicas Aplicadas Eh Vinculamos La zona de la península Industria pública Noruega El petróleo Pública Claro Pública No va a dejarlo dicho La stat oil 56% No si se La 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 Norse hydro Y la stat oil Se fundieron y ahora Se llaman Norse hydro Y esencialmente Estatal Estatal Es estatal Bueno Un país chico como ese Tiene que ser estatal Porque si no está bien pelado El chancho Entonces no No se puede Entonces Eh Una consulta Del 90 Hacia abajo No hay ninguna petición No Ese es un área Que no está reclamada Pero que Que buena la pregunta Porque yo No sé Está dateada la pregunta Yo le voy a pedir Disculpa Pero yo soy El embajador Fundador Del British Antarctic Survey El John Heap Que falleció ya Eh Me hizo uno De los grandes piropos De mi vida Me dijo Tú eres el chileno Más territorialista Que he conocido Lo cual Para mí es un piropo Esta isla Pedro Rivero Que está por aquí Esa ¿Quién llega a esta isla En el verano? Sí A la vida está ¿Y la falsa? No 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 András Pips Se dice que El único gallo Que se atrae Allá Los 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 Capitanes De los buques Antárticos Los rompehielos Hacen el quite Esa cuestión Ahora El tema es que Nadie nos impide A nosotros A reclamar Ese espacio Si vamos a aplicar La normativa De la convención Del mar La convención De naciones unidas Sobre el derecho Del mar Vamos a usar El derecho internacional ¿Por qué? Porque entre las cosas Que ocurren En Punta Arena Desde hace más De un siglo Es que la gente De Punta Arena Ha estado En todos estos lugares Sin haberle contado Mucha gente Entonces Entre las cosas Que vamos a hacer En Punta Arena Ahora ya Vamos a digitalizar El diario Magallanes Y entre las cosas Que encontramos El otro día Echándole una mirada así Es una noticia Del año 1909 Que tiene que ver Con el rescate De un buque Que queda Que queda Ahí encallado En la isla Arroy Jorge Los náufragos Llegan a la famosa Isla de Excepción Se hace un juicio De mar Y Habían Balleneros Chilenos Ingleses Y noruegos Dicen Bueno Que lo encuentras Para él Y los primeros En llegar Son los balleneros Chilenos Que se suben Al barco Le ponen La bandera Chilena Yo tengo La foto Me la ha entregado La familia De los noruegos Y lo traen A la isla De Excepción Y el buque Termina en puntarena Rematado Por el Lloyd Eso Es Ocupación Y uso El espacio Entre las cosas Que dice el diario 15 de marzo Del año 1909 Es que los balleneros Magallánicos Cazaron Esa temporada 104 ballenas Entonces Imagínese usted En la comisión ¿Cuál es el espacio Geográfico Que usted Tiene que cubrir Con sus cuatro Cazadores de ballenas Para cazar 104 ballenas Entre fines de noviembre Y comienzos de marzo Es un espacio gigantesco Eso vale por ocupación Y uso del espacio Voy a continuar Si ustedes me permiten Diciendo que A propósito De la pregunta Del diputado Morano Yo creo que Esto es como el ego Hágalo usted mismo Usted tiene Los cubitos Bueno Hay que abordar Pero para eso Hay que hacer ciencia Y la ciencia Hay que hacerla Desde Punta Arena Esto tiene que ser Un esfuerzo del Estado Tiene que ser la Marina Pero tiene que haber Alguien que tenga Un concepto Geopolítico Y geoestratégico ¿Para qué lo vamos a hacer? Porque voy a referirme En seguida A cuál es mi opinión Sobre el Instituto Antártico Pero quiero 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 compartir con ustedes Algunas Aspiraciones ¿Ya? En relación a lo que Me parece a mí Como ciudadano Darío Me gustaría El querer ser ¿Qué me gustaría a mí Que incluyera El estatuto? Yo creo que sería importante Que en el articulado Yo lo he leído El articulado Y lo he estado trabajando Porque Porque Es mi vocación ¿Cierto? Me gustaría ver Un Considerandos Que Expusiera Para que el ciudadano Lo entienda ¿Por qué somos Un país polar? ¿Qué significa La continuidad Geológica? ¿Qué significa La continuidad Geográfica? ¿Qué significa La continuidad Biogeográfica? ¿Qué significa La continuidad Ambiental? ¿Qué significa Que nosotros Fuimos los primeros En llegar a la Antártica Antes que la Antártica La conociera el resto? Yo creo que Y esto también Quería compartirlo Con la comisión Los famosos Derechos históricos Heredados de España Son insuficientes Y son insuficientes Desde la década De 1510 Cuando Siguiendo Los buques De los pescadores De bacalao Portugueses Y españoles Y siguiendo La ruta De los balleneros Vascos Los franceses Y los ingleses Se apersonaron En América del Norte Y por eso Que en el siglo XVII Los ingleses Se erradicaron En lo que hoy Es Estados Unidos Y los franceses Se erradicaron En lo que ahora Es Canadá Bueno y en la guerra De los famosos siete años En la década 1750 Los británicos Le ganaron la partida A los franceses Y le dejaron Un pedacito chiquitito Francófono Pero eso es parte Era parte Del imperio británico El famoso Concepto De La línea A las cien leguas Al oeste De las Azores Del tratado Tordesilla De 1494 Es importante Porque le da La lógica A los límites Del territorio Chileno Antártico La famosa 53 Grado Oeste ¿Por qué? Porque Conforme a la interpretación Nuestra De ¿Cuáles son los derechos Históricos? Bueno En la línea De partición Entre Portugal Y España De acuerdo A lo pactado En Tordesilla En 1494 Después de que La famosa Bula Papal No funcionó Y La diplomacia Portuguesa Se hace La mujer golpeada Y obliga A una nueva negociación Y entre gallo Y medianoche Salen con el famoso Tratado de Tordesilla 100 millas Al oeste De las Azores Está bien ¿Dónde están Las 100 millas Al oeste De las Azores? En una época 200 años Antes de la invención Del cronómetro marino Para saber La longitud En alta mar ¿Verdad? No se puede hacer El cálculo Y lo más Aproximado A eso Es el famoso Tratado Lusitano Hispano De 1760 Que establece El límite De las Posesiones Coloniales Portuguesas De las Posesiones Coloniales Españolas En la famosa Barra del Chuy Que el Tratado De 1855 Entre Brasil Y Uruguay Estableció Que era la frontera Esa es la frontera Entre España Y Portugal En América En el siglo XVI En el siglo XVII Y hasta el siglo XVIII En el siglo XIX Esa es la frontera Entre Brasil Y Uruguay ¿Dónde está La famosa Barra del Chuy? En la longitud 53 Oeste Y esa es la lógica De nuestro Reclamo Por eso Que cuando Decimos Que Chile No tiene Un reclamo Antártico Que el decreto Antártico De 1940 Es simplemente Un acto Político Administrativo De establecer Los límites De un territorio Que siempre Fue parte De Chile Desde el comienzo 53 Y 90 Y por qué 90 Porque es el límite Oeste Del continente Americano Conforme a la interpretación De la famosa Doctrina Monroe Que es el mismo Concepto Que en 1947 Quedó establecido En el famoso TIAR En el tratado Interamericano De asistencia Recíproca Entonces El cuadrante Americano De la Antártica En el oeste Este límite Del TIAR De la doctrina Monroe Y en el oeste Y en el este En el oriente El límite Entre Portugal Y España Que es el límite Entre Brasil Y Uruguay 53 Y entre medio Nada Por eso Que la provincia Antártica Se inicia En el Bigel Y termina En el Polo Y para los efectos De la cooperación Antártica Única y Exclusivamente Para los efectos De la participación Chilena En las actividades Del sistema Del tratado Antártico Entonces nos acordamos De los 60 grados Sur Porque a partir de allí Hacia el sur Se aplica La normativa Del tratado Y nosotros Somos Coautores Del tratado De modo que Somos los primeros En usarlo Significa esto Que el Estado De Chile Se tiene que Ovivir Como yo leí El proyecto Elaborado Por el Ejecutivo O sea Por la Cancillería Y realmente Estoy por quemarme Al abonzo Afuera Del ex Hotel Carrera Porque realmente Estos tipos No entendieron nada Si aquí no hay Límite en norte Para el territorio Antártico Es una continuidad Que vamos a asumir Que nos vamos a comportar Como el resto De las potencias Antárticas En el área De aplicación Del tratado Sí Pero que eso Significa que El Estado Chileno Renuncia A ningún Si es Incluso Contrario Al artículo Cuarto Del tratado Antártico 1959 Dice que aquí Lo dejamos Todo congelado Está congelado No está No está Votado Por la Borda De modo que Yo creo que Aquí Es importante Que la ley En unos considerandos Pudiera Incluir Estos conceptos Que tienen que ver Con la tradición Austral De Chile Y cuando digo Austral Escríbalo y van a estar Macro Región Austral Mar Austral Región Polar Austral O también Conocida Como territorio Antártico Chileno Son sinónimos No hay contradicción Yo creo que También es importante Que además De abandonar Esta utopía De los derechos Heredados De España Que son importantes Para nosotros Y tal vez Para los argentinos También Le apuntemos A resaltar Que la ley Entiende Que el territorio Son recursos Naturales Esto lo dice La famosa Convención del mar Son recursos Naturales Es lo que tiene que ver Con la plataforma Continental Recursos naturales Vivos y no vivos Del suelo Y del subsuelo Marino Y lo que tiene que ver Con la zona económica Exclusiva Los recursos naturales De la columna de agua Así lo entienden Todos los países ¿Por qué nosotros Nos vamos a cobertar En nuestros derechos? Después También creo que Es importante Que la ley Tenga clara La diferenciación Entre lo que es El ordenamiento jurídico De la república Y los compromisos Chilenos Con el sistema Del tratado antártico Y el área De aplicación Del tratado antártico En lo que pueda Corresponder Hay una confusión También en el articulado Que propuso En el ejecutivo Porque Mezcla de pronto El área De aplicación Del tratado 1959 Después dice El área De aplicación Del protocolo Ambiental O sea El protocolo A Madrid Después menciona La convergencia Antártica Y después Menciona La 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 El área De aplicación De la convención Para la conservación De los recursos Vivos antárticos Para los efectos Del sector Americano De la Antártica El límite Siempre es No importando El instrumento Jurídico Parte del sistema Del tratado antártico Siempre Siempre son Los 60 grados No hay otro Entonces ¿Por qué Los va a mencionar? La convergencia Antártica Es Una franja En donde El agua De la Antártica Se sumerge Bajo El Digamos La masa De agua Del mar austral Para los efectos Prácticos Nuestros Eso se llama Mar austral No hay que confundirse Entre océano austral O mar austral Y es algo Que mis amigos Magallanes Siempre me dirán Así Bueno El concepto Que Chile Defendió Para el tratado Del 81 El concepto Que rechazó Argentina En el laudo arbitral Y el concepto Que Chile Para defenderlo Al final Renunció A la proyección De las islas Al sur Del canal Al sur Del canal Beagle Nunca las islas Del canal Beagle Las islas Al sur Del canal Beagle Que tienen Una proyección De plataforma Hacia El oriente ¿Por qué Chile Renunció a eso? ¿Por qué Chile Renunció A la Patagonia Oriental? Para que El concepto Mar austral Se entienda Que se aplica A todos los espacios Marítimos Al sur De la boca oriental Y de la boca occidental Del Estrecho Magallanes Para los chilenos Y ahí no nos tienen Que poner nunca Jamás de esa posición Que digan lo que quieran Que la organización Marítima Internacional Se quema los 11 Afuera de la moneda No me interesa Desde el punto de vista Nuestro Y ojalá quedara en la ley El mar austral Comienza En el Estrecho Magallanes Eso es Entonces Después Creo que Es importante Que en el articulado También Pudiéramos Trabajar Unas definiciones Que sean Súper simples Súper simples Que cualquiera De nosotros La mira Y eso es En que El estatuto Antártico Ley Antártica Es para todo El territorio Antártico Que es parte De la región De Magallanes Y Antártica Chilena Y el límite Del área De aplicación Es para los efectos De la cooperación Antártica Después Creo que es importante Y aquí me voy a referir Voy a hacer un paréntesis Yo Estoy radicado En Suiza Después de Retirarme De la cancillería Y El Conicid Y el Consejo del Estado Me pidieron Que regresara Al país Gentilmente Porque Debía presentarme Al concurso Para su director De Linach Y lo hice Pero no me nombraron A mí Yo cuando Acepté la beca Presidente de la República Me comprometí A volver A hacerme cargo De Linach Eso es lo que está escrito Este es mi contrato Con el Estado de Chile Ahora El Estado de Chile No tiene ninguna obligación De contratarme a mí Digamos Al final No me incluyeron En la terna Y Y nada Ahora No quiero que se Entienda lo que voy a decir Como Como algo Que yo Le tengo mala 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 Estoy enojado Con el Linach Al contrario Yo creo que el Linach Es súper importante Ahora En mi concepto El Linach No es una facultad De ciencia No está para organizar Proyectos Sobre las pestañas Y las pecas De las almejas En la bella Filde No El Linach Es un instrumento De política Es un instrumento De política exterior Es un instrumento De política ambiental Es un instrumento De política De defensa Es un instrumento De política De medio ambiente Y es sobre todo Un instrumento De política De desarrollo Regional Por algo El Linach Se movió A Punta Arena Y el Linach En parte No menor Se nutre De recursos Que son aprobados Por el CORE Que son recursos De la región Que se apuestan A lo que hace el Linach Pero el Linach Se dedica A mi modo Muy bien Yo creo que hay un cambio Positivo Esto quiero aclararlo Yo creo que En relación al Linach Que existía en Santiago En el que hay En Punta Arena Hay un cambio Positivo Muy importante Pero yo creo Que ese cambio Puede ser más profundo Y creo que eso Se puede lograr Si en la ley Se establece Que Linach Más allá De ser una facultad De ciencias naturales ¿Verdad? Es un instrumento De política Es el guaripola Del Estado de Chile En lo que tiene que ver Con las actividades En el territorio Antártico Chileno Al norte Y al sur Del área De aplicación Del tratado Antártico Porque entiendo Que la región Está apostando Una cantidad Muy importante De recursos A tener un centro Antártico Hay otro centro Subantártico En Williams ¿Cierto? Está bien Pero ¿Para qué? O sea Yo Que pago impuestos En Punta Arena Que tengo a cambio ¿Por qué por ejemplo El Linach No ha tenido Ninguna 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 Participación Catalizando Los estudios Sobre plataformas Continentales Extendidas Para llegar a tiempo Antes de mayo Del 2009 Con la tarea hecha Ante Naciones Unidas Y sabemos que Argentina Ya lo hizo en el 2009 Y en el 2015 El gobierno de Macri Salió a apagar las velas Y a recibir los aplausos Diciendo que Naciones Unidas No es así Yo lo puse En un par de artículos Hay un artículo En la última ¿Cómo se llama la revista de Marina? No es así No importa Pero Argentina Celebró Que Naciones Unidas Había validado Los límites De la plataforma Continental Argentina Con la humanidad Los límites De Argentina Con la humanidad Eso está en un comunicado Oficial De la cancillería argentina Está bien Pero lo que tuvimos Nosotros aquí En Chile No quiero Nombrar a nadie Pero Los que me conocen Saben que yo estaba Muy enojado con esto Hay un funcionario Del gobierno Que dice Que no No se preocupen Porque esto El mapa argentino No tiene ninguna importancia Porque esa parte De la Antártica O sea La península Y la Chetland del Sur Es decir El territorio chileno Antártico No es de nadie No es de los argentinos Ni es de los británicos Ni es de los chilenos Oye Pero esto Esto lo dice alguien De la canciller Chilena Dije yo Al día siguiente Lo citó El Clarín De Buenos Aires Y la nación De Buenos Aires Entonces Sí puede Claro Esto sale ¿Sale publicado En la prensa? Salió En la prensa ¿Sale el día siguiente Su siguiente Lo publicó Clarín El director De Linage Sí Bueno Yo no me había enterado De esto Porque me enteré Cuando mis amigos británicos Me llamaron Para preguntarme Qué pensaba yo Porque como saben Que yo soy un tipo Medio fiebrado Con esta cosa Se estaban riendo Y el director El embajador polar De Chile Dice que eso no es de Chile Bueno Oye no Está mal citado La prensa No entendió Qué sé yo No importa Eso no puede pasar Si está en la ley Aquí Nadie puede repetir Ni equivocarse Nadie puede repetir Ni equivocarse Este es el libreto Para todos los Agentes del Estado Nadie se sale De este libreto Y yo creo que eso Se puede hacer Si nosotros Tenemos un INACH Que además De hacer ciencia Hace ciencia Para la política Para la política De Estado En el territorio Atlántico ¿Cómo vamos A valorizar Ese territorio? ¿Cómo vamos Nosotros A aprovecharnos Para mejorar El estándar De vida La calidad De vida De nuestra gente Haciendo un uso Inteligente De ese territorio Después Yo creo que Es importante Perdón Si el pobre La palabra La doy yo Cuando usted Quiera hablar La pide No Que termine La respuesta Yo creo que Esto nos va a ayudar A escapar De esta abstracción Nuestra Con la Antártica Que la Antártica Es una especie De territorio Para el Discovery Channel Y para el National Geographic La Antártica Es territorio Nuestro Como es Como es vivir Y yo voy a Yo sé que Usted representa A la primera región Décima Quinta Décima Quinta Región Bueno La famosa La famosa Línea de las 80 Millas Que es un invento La corte Yo Contribuí Como consultor Externo Para la memoria En el juicio Por la frontera Por el límite Marítimo En el Perú Yo insistí Que había que Documentar Uso y ocupación Del espacio Con los balleneros De Iquique Que pescaban ahí Si usted no documenta Que usa el espacio Que sus pescadores Están aquí Desde antes Del sistema Del tratado antártico Entonces si vamos A hacer un reclamo De plataforma continental En el momento En que lleguemos A un tribunal Un tribunal internacional A decir Oye No 80 millas de nuevo Porque hay que demostrar Que nosotros somos Los dueños del espacio Desde mucho antes De que se inventara El sistema Del tratado antártico Que es algo Que yo traté De explicar En esta En esta En esta entrevista Que nos hicieron En Punta Nena Para eso Yo creo que También Es importante Y con esto Quiero concluir Y que era La disposición De ustedes Yo creo que La región De Magallanes El gobierno regional Debería tener Si va a tener Un centro antártico Y tiene un centro Subantártico Y el Inach Pide recursos De la región Para financiar Sus actividades No obstante Que el Inach Es un organismo Del Estado Central Es un organismo Que depende De la Cancillería Cuyo jefe operativo Es un funcionario Que rota Cada dos años Entiendo Que el embajador Se fue embajador A Sudáfrica Entonces ahora Hay otra persona Que no puede ser ¿Cómo superamos Esta limitante Que tiene un impacto Sobre los intereses Materiales Permanentes Del país Bueno Que el Consejo De Política Antártica Lo coprecida El Ministro De Relaciones Exteriores Y el Intendente Futuro Gobernador De Magallanes Por ejemplo Otra cosa Que dije en el diario Que se reúnan allá Que se reúnan allá Si es un consejo De Política Antártica ¿Por qué tiene que Se acelerar en Santiago? Tiene que se acelerar En la capital De la Antártica Chilena Y por último Yo creo que Si el Estado Regional El Estado de Chile A través del Gobierno Regional Apuesta Tantos recursos Como están apostados Estos centros Que yo no sé La lógica Porque se duplican Y se metriplican Con lo que es el Inach Si el Inach Hace esto ¿Para qué hay que tener Estos otros Y estos otros más allá Entonces La verdad es que Desde el punto de vista Del uso eficiente De los recursos públicos Uno dice Bueno A ver ¿Por qué no me explican Un poco más? ¿Cómo avanzamos en esto? Yo creo que La región de Magallanes Debería ser también Operadora Antártica Son operadoras Antártico Las Fuerzas Armadas Y el Inach ¿Cierto? ¿Y por qué no puede haber Una agenda Antártica Regional Y un programa Antártico Regional Si va a haber Un centro Antártico Si hay un centro Subantártico Y además Está el Inach En Punta Arenas ¿Por qué no puede haber esto? Yo creo que las regiones También tienen derecho A tener su propia agenda En temas que tienen que ver Con el uso inteligente De sus propios territorios ¿Verdad? Porque Otra vez Si cualquiera de las regiones Que ustedes representan Al final La palabra decisiva La tiene un funcionario Diplomático Que viene llegando A la Embajada de Corea Y dice No, mire Espérese Lo vamos a estudiar Y dice Oye, pero este ñato ¿Habrá estado alguna vez En Camerón? ¿Conocerá La Laguna Verde? ¿Se habrá bañado alguna vez En el Lago Blanco? Yo no ¿Qué sabrá Allende Gaya? ¿Dónde está Puerto Toro? Entonces Ese tipo de cosas Yo como exfuncionario De la Cancillería Yo encuentro Que es una contradicción No tiene nada que ver Con esta idea De la regionalización Y del potenciamiento De la eficiencia Y de la eficacia De la función pública Si el intendente Magallanes Tiene que esperar Que el nuevo embajador Que acaba de llegar De Corea O de México Tome asiento Y lea los papeles Entonces Perdemos oportunidad Y para terminar Quiero Insistir En el plazo fatal Del 2019 La plataforma Continental De la región De Magallanes Es un tema Creo que todavía Están Las posibilidades De hacerlo Las capacidades Científico-técnicas Existen Los equipos Se compraron Costaron 11 millones De dólares La Marina Tendrá que encontrar El buque La Marina Publicó un artículo El almirante Jorge Iguarra En el último Número De la revista De Marina En un poco Que la Marina Dice Oye yo te dije Y listo Entonces Yo he estado Con varios almirantes Les he preguntado Dicen No, esto es un tema De la Cancillería La Cancillería Está en otra Y entonces El tiempo pasa Y nos vamos volviendo Pasa Y el plazo Del 9 de mayo Del 2019 Se acerca Entonces Vamos a renunciar Por omisión A A A A A lo que nos corresponde Por todas las razones Que conocemos ¿Cuándo vamos a reconocer Que tenemos un diferendo Limitrofe Con Argentina Con eso? De hecho y de derecho Es un diferendo Limitrofe Que las relaciones Con Argentina Son prioritarias Para Chile Sin duda Que está En el interés De todos Mantener las mejores Relaciones Con Argentina En la región De Magallanes Eso se sabe Se sabe Súper bien Sí Pero tenemos Un diferendo Con Argentina Y hay que asumirlo ¿No? También Entonces ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que El INAH Para volver al INAH Debería tener Un protagonismo En esto ¿Verdad? Es el Instituto Antártico Chileno Estamos hablando De la plataforma Continental Extendida En la Antártica Chilena Yo creo que El INAH El gobierno regional Deberían tener Aquí hay una oportunidad Para producir Un evento En donde al final Vamos a subir Todos juntos A apagar las velas Recibir los aplausos Y a tomarnos la foto Y el escenario Es súper grande Pero hagámoslo Yo creo que Si esto puede hacerse Acompañando La discusión Que va a haber De esta ley Antártica Sería muy bueno Para el interés Permanente del país Y yo creo que Gente como Como Lautario Yo mismo Estamos siempre Disponibles Para cooperar Para contribuir En lo que podamos Contribuir Es porque Además Y esto yo lo he dicho Siempre que me han invitado A Punta Arenas Al menos Esta es mi vocación Yo Soy egresado Al Liceo Hombres de Quillota Soy graduado De dos universidades Estatales La Universidad Católica Y la Universidad de Chile Y Mi educación Como experto polar Se la debo al Estado El Estado pagó Lo que yo sé El Estado pagó por mí De otra manera Yo no podría haber ido A una de las universidades Más caras del planeta Y entonces En mi vocación Está Contribuir Y sé que hay mucha más gente En la misma posición Contribuir en lo que esté Dentro de nuestras capacidades Para que esto lo hagamos Entre todos Porque esto es para todos Es para el interés Permanente del país Y esa es Nuestra vocación Nuestra vocación de servicio Así que Quedo a la disposición De ustedes De la comisión De la cámara Para contribuir Lo que ustedes crean Que nosotros podemos Contribuir Desde nuestras De nuestras posibilidades Bien Muchas gracias Antes de ofrecer la palabra A raíz de la intervención Yo quisiera pedir El acuerdo De la comisión Para oficiarle A Cancillería Y al Ministerio de Defensa Respecto a Las acciones Que se han implementado Que se van a implementar Para poder llegar A conformar La plataforma continental Nacional Especialmente En la región De Magallanes Y Antártica Chilena Antes del 9 de mayo Del 2019 ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo Le voy a ofrecer La palabra A don Lautaro En forma excepcional Porque el que está Invitado a exponer Es don Jorge Pero ya que está Con nosotros Para que le ponga Un detalle Que quería Que yo creo Que bueno Que tú Aclaras Viendo que La necesidad De hacer publicaciones Científicas Previo Al debate Que va a ver Que fue uno De los problemas Que tuvimos Para perder El territorio marítimo En el norte Ese es un tema Súper importante Cuando uno va A estas cortes Internacionales Que están cada vez Más especializadas El botón Sí Es un tema Muchas gracias Lautaro Hay que Hay que empezar A validarse Hay que empezar A validarse Y estas cosas Las tienen que hacer Expertos en el tema Ojalá No chilenos Pero En realidad En el mundo Existe una cantidad Muy importante De científicos Que les interesan Los temas Estarían encantadísimos De trabajar Para publicar Temas que tienen que ver Precisamente Con La documentación De la manera Que nosotros documentamos Nuestra tesis Que es un poco Lo que nos faltó A mi modo de ver En el caso De la frontera Marítima Del límite marítimo Con el Perú Perdón Que deberíamos haber Documentado Científicamente Todos estos aspectos Que tienen que ver Con la presencia Y ocupación Chilena De un espacio Antes del tratado 1929 Entonces acá En la Antártica Hay que documentar esto A partir de la década De 1870 Porque los primeros Que hacen uso Permanente De ese espacio Son los boqueros De Magallanes Tanto es así Y esto es algo Que también Lautaro Me había recordado La primera Normativa Destinada A proteger A las focas Antárticas Las aprobó Este congreso En 1893 La primera medida De conservación En la Antártica La dictó El congreso De la república Ese tipo De cosas Hay que documentarlas Porque si no No se saben Y si en algún momento Nosotros vamos a ir A un diferendo Ante un corte internacional Porque ustedes van a Ya lo vieron La proyección De la plataforma Argentina Es una plataforma Súper artificial Yo creo que Desde el punto de vista Técnico No está bien hecha Pero está validada Por la comisión De la plataforma Continental De Naciones Unidas Nueva York Entonces las cosas Que nosotros le dijimos El año pasado El año antepasado A la Marina Es Si en el 2017 La composición De esta especie De tribunal Que es una comisión Pero que actúa Como tribunal Se va a renovar Y desde su inicio De sesión De esta comisión Tiene un experto Un experto argentino ¿Por qué no hay Un experto chileno? ¿Por qué no hay Un experto chileno? ¿Quién tiene que proponer esto? Lo tiene que proponer La cancillería ¿La cancillería Tiene un experto En geosciencia marina? No ¿Quién lo tiene? Que lo busque la Marina Que lo busque la Marina Tanto así Que el experto Que teníamos Un oficial joven Lo pusieron a hacer guardia 24 horas Ahí en el Shoah Esto es pelambre Pero lo puedo decir En confianza Y el tipo Llegó a enfermarse Pidió que le dieran Algún poco de descanso Se lo negaron Se enfermó Se fue Lo contrató Laramco Y vive en Arabia Saudita El ñato El ñato que realmente Sabía de leer Los instrumentos Tan mala pata Que el 27 de febrero Del 2010 Ese tipo Salió a las 7 de la tarde Estaba de Franco Y cuando sonó La alarma Este tipo Que podría haber sido Nuestro juez En esta comisión Lo contrató Una compañía Es una locura ¿Cuánto costó Formar ese tipo? ¿Cuánta plata El fisco Se fue formando Este tipo? Entonces Que no nos pasen Esas cosas Entonces Yo creo que Si la comisión Puede iniciar Un ping pong Diplomático Con la cancillería Y con la marina Con el estado Perdón Con el ministerio de defensa Ojalá con la marina Yo sé que la marina Tiene las condiciones Tiene las capacidades Pero no tiene La iniciativa Una razón Que yo no la entiendo Eso me considero Un amigo De la marina Le tengo un enorme Afecto a la marina Porque entre otras cosas La marina es pionera En la zona austral Los marinos Llegaron allá Y han hecho presencia Los mapas que tenemos Que son de extraordinaria calidad Las cartas Están hechas por la marina Creo que hay que Alguien Ojalá La cámara Tomara la iniciativa Y pudiéramos avanzar En este tema En paralelo A esta ley Veo que es una tremenda oportunidad Para dar un Un golpe Sobre la mesa Y decir No Aquí nosotros Tenemos que cambiar Nuestro concepto Del territorio El territorio Se toca con los dedos Se goza O se sufre ¿No? Y en Chile Existen científicos Existe gente Muy capaz De todas las edades ¿Ah? Jóvenes Y no tan jóvenes Que pueden contribuir A esto ¿Y por qué no lo hacemos De una manera empática Sinérgica Entre todo Al margen De cualquier diferencia Es un poco Lo que yo había dicho Diputado En ese artículo Que publicó El diario En Punta Arenas Porque si en realidad Empezamos a apuntarnos Con el dedo aquí Muy bien Consultas Sugerencias Solicitudes Bueno Saludar al invitado Gracias por Por la Vebemente Presentación A ver si nos puede Explicar un poco más Cuál es la importancia Del 9 de mayo Del 2019 ¿Qué va a suceder ahí? ¿Cómo tiene que llegar Chile? Más concretamente Para aquellos que tenemos Un Chile es Cuautor de la conversión Del mar El problema es que Cuando el proceso Que desembocó En la negociación Chile está Ya en esa época Enfrascado en el cuento De las 200 millas marinas Que es una declaración De Santiago En el año 52 Que quedó recogida De alguna forma En las convenciones De Ginebra Del año 58 ¿Sí? Y cuando ya Se dio Por asumido Que estas cuatro convenciones Del mar Había Era difícil Ponerse de acuerdo En una con la otra Y se inició Una discusión Para Hacer la constitución De los océanos Que es la convención Del mar Chile participó En todo ese proceso Pero siempre Con énfasis En el tema Del mar territorial Y la zona adyacente La zona económica Exclusiva Y el régimen De los estrechos El estrecho Magallanes El canal Beagle El paso Al cabo de horno A Chile le interesaba Que la idea Esta del paso Internacional Del estrecho Magallanes Que está internacionalizado No se aplicara Al canal Beagle Porque además En esa época Estaba con el problema En Argentina ¿No? Y por eso Que entre otras cosas Entre lo que Chile Porfió Y quedó En el tratado Al final Es el famoso Anexo de navegación En que declara Que todas las cosas Que están Fuera Del espacio Que se le concede En el canal Beagle A Argentina Son aguas interiores Entonces Chile Está en esa negociación Y simultáneamente Ocurre La negociación De la plataforma continental ¿Y quiénes son Los autores De esta negociación? Son todos los países Con grandes empresas Petroleras Entonces es una Diplomacia económica ¿Quiénes están ahí? Estados Unidos Que es el famoso autor De la proclamación Truman Del año 47 Que es la plataforma Viejito Hasta donde llegue Es mía Los británicos Los noruegos Los argentinos Los brasileros Los mexicanos Pero los chinos no Porque los chilenos Miran Y dicen No, oye aquí Frente al paraíso La plataforma continental Viejito No 8 millas Con suerte 10 millas No, hay una parte Que es lejos 20 millas Entonces Chile No va A esta A esta A esta A esta parte De la negociación Porque además La declaración De la delegación Chilena es chica Se firma la convención El año 1982 Y Bueno Los países Se ponen A la tarea De aplicar La normativa Sobre la plataforma Continental Y la verdad Es que esto Era un injerto De pulga En máquina De coser No hay como Entenderlo Entonces los países Empiezan a negociar Un documento Que se llama Directrices Científico-Técnicas Que es el manual Para que los estados Apliquen Las ideas Estos conceptos Distintos Digamos inventados De la plataforma Jurídica De la plataforma Científica Las apliquen Entonces negocian esto Y se ponen de acuerdo En el año 1994 Y dicen Bueno Hasta tenemos que juntar Las firmas Bueno Cuento corto La normativa Para Determinar La extensión De la plataforma Continental Se Aproba Y se pone En aplicación Perdón En el año 1999 Y se dan 10 años Para que los países Hagan la tarea Lleguen con una presentación Si usted no lo hace Se perdió Bueno A partir de allí Chile participa Un poco Atrasado En el asunto Argentina llega A una presentación Que es para Toda la plataforma Sudamericana De la Folclor Malvinas De las Georgias Del Sur De las Sandwiches Del Sur De las Orcas Del Sur De la Península Y de las Jetas Del Sur Hizo toda la tarea Entre 1999 De 2009 Chile hizo Una presentación Preliminar Que corresponde A la plataforma Que se proyecta Desde la Península De Teitado Cuando lo hace Chile dice Yo Bueno Yo llegué Con mi tarea Y digo Que voy a hacer Otras presentaciones Voy a complementar Mi plataforma Continental Y para eso La comisión Le dice Perfecto Le recibo Su presentación Preliminar Tiene 10 años Para completar La tarea Y esa Esa presentación Se hizo en mayo Del 2009 Y tenemos entonces Hasta mayo Del 2019 Conforma con el procedimiento Para completarla ¿Lo podemos hacer? Sí Sí se puede hacer Si el Estado de Chile Lo quiere hacer Lo puede hacer ¿Quién toma la iniciativa? Porque la Cancillería Va a empezar A negociar Cosas de carácter Procesal Es decir No, mira Que en el acuerdo Entre Qué sé yo La sesión Número 950 De la comisión En Nueva York En el párrafo 701 Dice Algo Que se puede Como Manifestación De voluntad Política Del Estado De Chile No se entiende Si usted dice Que tiene Territorio Antártico ¿Dónde está Su plataforma? ¿O es una Plataforma legal? Y entonces La pregunta Al millón Desde el punto De vista De la lógica Del decreto Antártico Del presidente Bueno Se une La plataforma De las islas Del Cabo de Horno Y del Diego Ramírez Con la proyección De la plataforma Desde la península Y desde la Chetland Del Sur ¿Se une o no? Yo creo que sí Pero Para reclamar Conforme al derecho Eso Hay que hacer La tarea Geoscientífica Hay que salir Con el tubito Con el multivim Hacer la sísmica Hacer la agimetría Hay que hacer Los estudios Para que conforme Con la ciencia Del siglo XXI Nosotros comprobemos Que este concepto Que viene del siglo XVI Que dice que Chile Es una continuidad Hasta el polo Es cierta Entonces La famosa prolongación De la cordillera De los Andes Bueno, hágala Compruebelo Pero tiene que ver Con el buque Con el tubo Tiene que tener Un buquecito Que tiene compresores Atrás Tiene el tubo El laboratorio Hay que hacerlo O instalarlo allí La marina Tiene unos buquecitos Que están hechos A mano para esto Estos patrulleros De alta mar Iquitaca Tienen un motor Que es silencioso Tiramos el tubo Para atrás Contratamos el equipo Que tiene que ser No más de 5 personas ¿Ya? Que cuesta caro esto Pero si eso es lo que cuesta Argentina pagó Algo así como 40 millones de dólares Bueno, otra vez salieron a velar Que no, que esta cuestión No costaba más de 10 No importa, ya lo hizo Es incidental Si ya lo hizo ¿Y qué te preocupa usted Que explotan Los constituyentes chilenos? Deje que lo Bueno Entonces Esa es la lógica Diputado Este tiene una secuencia Que parte del año 67 Cuando dice No, no se puede aplicar Este asunto Se negocia una nueva convención Se pone en aplicación La convención del mar Y dice Oye, no se sabe Cómo se entiende Negociamos un documento Que se llama Directrices científico-técnicas Se juntan las firmas Se da un plazo Hasta el año 2009 A partir del año 2009 Tiene otros 10 plazos Para hacer la tarea Chile llegó Comparte Comparte la tarea Falta el resto Y eso Como manifestación De voluntad política De decisión política Del Estado Hay que hacerlo Porque si no ¿Para qué vamos a hacer Un estatuto antártico? Estamos ¿Alguna consulta? Yo quisiera Algo que le dije Mientras usted intervenía Es decirle Si usted nos prepara Nosotros somos Niños de pecho En el tema antártico Comparado con lo que Usted aquí ha expuesto No tenemos El background Que usted tiene Si usted nos prepara Material Nosotros lo podemos Asumir Considerando Lo que queramos Nadie nos puede decir Que considerando No podamos poner algo O en las intervenciones Porque aquí En la historia Del tratado En las observaciones Y en las indicaciones La cancillería va a decir Qué se puede Y qué no se puede De acuerdo A qué es Nuestra competencia Yo le quiero El canciller Subrogante Cuando vino A la sesión Inicial Presionó mucho Para que aprobáramos Este mismo día La idea El general Y a la brevedad El tratado antártico A lo cual Nos opusimos Terminantemente Porque Sabíamos que No era lo que Nosotros como por lo menos En Magallanes Con Gabriel Algunas habíamos conversado Y uno nace Como usted dijo Diciendo la Antártica Nuestra Más allá De la De la De la realidad Legal Entonces Nos sorprendió Mucho Y Hoy día Primera vez que No tenemos El veedor De la cancillería Presente Ah que sabías Que Sabía que venía yo No sabían Nadie sabía Porque por una Emisión Nuestra Ni siquiera Lo pusimos En la cuenta Así que No era por eso Pero Yo sé Que esto va a ser Una cosa Que nos va a costar Mucho Y la única herramienta Que tenemos En esta comisión Por ahora Es no aprobar La idea De legislar Que no está aprobada Porque con eso Le podemos decir A la que en serio Usted cree que El problema De legislar Tenga las indicaciones Porque hay unas indicaciones Que nosotros No vamos a poder hacer Porque no es nuestra facultad legal Y una vez que esto entre Una vez que esto entre En la dinámica De la aprobación Va a salir En 15 días Entonces una vez Que estemos listos De la discusión Vamos a aprobar Artículo por artículo La iniciativa La tiene por supuesto El Ejecutivo No hay cosas Que tenemos Iniciativas Nosotros En lo que es Declarativo Lo que queramos Entonces dejar Constancia De todo lo que usted Señaló Podemos hacerlo Lo que pasa Que ahí se ha traducido En un artículo Legal Mientras hablaba Usted yo Mandé un Whatsapp A la Antártica Preguntándole Que hora era Y me contestaron Bien Están usando La hora de Magallanes No, lo que pasa Es que El Estado chileno Tiene Una dualidad Es bipolar Respecto a la Antártica Porque cuando usted Va al servicio Impuesto interno Y le dice Quiero aplicar La ley de excepción Que dice El acuerdo A la ley de excepción Dice que Para La provincia Antártica O sea Puerto Huile Habla en ello No se la quieren Dar la ley A quien está Haciendo Turismo En el territorio Antártico Como si existiera Una ficción Distinta a la provincia Que no existe No existe Entonces Pero le quiero decir Que Eso fue lo que Escuchamos la semana Pasada acá De un par de empresarios Que yo ya sabía Porque habíamos conversado En Punta Arena Que por ejemplo Impuesto interno Le dice No, ustedes no se pueden Acoger A la ley No, no pueden Cuando la ley Dice que es Para la provincia De tierra Antártica Antártica Chilena O sea Pero para que Hay contradicciones Que tenemos que superar Yo creo que Lo que se ha dicho De Linage Hay que entender Que el director De Linage Responde a su jefe Que es el canciller Y el canciller Responde a su jefe Que es el presidente De la república El director De Linage Fue incluso Bastante Más Incisivo En algunos temas Que lo que usted Aquí mismo ha señalado Él comparte El criterio General De que esto no puede ser Cuando llevamos Y digo llevamos Porque fui actor De aquello Linage a Magallanes Linage no tenía Un jefe en la cancillería No Fue un invento Que se hizo después Cuando se dieron cuenta Que no era posible Seguir manejando Control remoto Entonces Y el servidor Verguño Será hijo Del gran embajador Verguño Pero no es él Y por lo tanto Cuando estuvo en el cargo Él estuvo acá Vino a exponer Y tuvimos contradicciones Importantes Por lo mismo La gente La cancillería Va a defender La opinión De el centralismo Que a nosotros En Magallanes No nos interesa Así que El intento Lo vamos a hacer Presidente Permítame solamente Hacerle una sugerencia La comisión O los parlamentarios Necesitan Insumos ¿No es cierto? Con los cuales Trabajar Y a los cuales Contraver Decir O contravenir Lo que El Ministerio De Relación Está proponiendo Sería muy útil Si usted pudiera Hacernos alguna observación Respecto del texto Del articulado O sea Nosotros Podemos presentarlo Si es que No tenemos No tiene iniciativa Los parlamentarios Podemos presentarlo A la cancillería Para que los patrocine Y lo segundo Se presentaron Se presentaron Estas indicaciones Que realizaron Nuevamente Renacer Este proyecto ¿Usted ve alguna intervención De la Marina En esto? No No la veo En confianza Perdón Tiene que saber Porque además Muchos de los oficiales Que llegan Al tope De la carrera En algún momento De sus carreras Pasaron por Punta Nena Y están contaminados Con el bicho magallánico Y creo que Que la Que la Que la Que la armada Puede ser un gran aliado En esto Y además Creo que la Marina Tiene En el caso De la plataforma Tiene todas las capacidades Para hacerlo Bueno Vamos a generar oficio Vamos a ver que Bien pues ¿Sí? Habiéndose cumplido El objetivo de la sesión La levantamos El objetivo de la sesión